Ajeo capítulo 1 versículos 1 y 2 El año segundo del rey Darío en el mes sexto el día primero del mes vino la palabra del Señor literalmente fue la palabra del Señor por medio del profeta Ajeo a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué hijo de Josadag diciendo así dice el Señor el Señor de los ejércitos Este pueblo dice no ha llegado el tiempo el tiempo de que la casa del Señor sea redificada Tal como se ha estado anunciando en la mañana de hoy vamos a comenzar a estudiar este libro el libro de Ajeo uno de los últimos libros del Antiguo Testamento Ajeo pertenece al grupo de los profetas menores llamados así no por ser menores en importancia o por ser menos inspirados que los otros libros de la Biblia Sino porque son menores en tamaño en comparación con los profetas mayores es decir Isaías Jeremías Ezequiel y Daniel Lamentablemente hermanos y Marcos decía algo de esto al inicio del culto muchos creyentes descuidan la lectura de estos libros no es común escuchar a un cristiano decir que Sofonías es uno de los libros favoritos de la Biblia o que está haciendo un estudio profundo y exhaustivo del libro de Nahum o del profeta Amos De hecho mis hermanos no es común que en las iglesias se predique una serie expositiva en uno de los libros de los profetas menores A no ser obviamente el libro de Jonás o de Abacuc tal vez de Malaquías pero mis hermanos no es común Sin embargo la realidad es que toda la escritura es inspirada por Dios dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y por lo tanto toda la escritura es útil Es útil para enseñar para corregir para redarguir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto sea maduro sea completo y esté enteramente preparado para toda buena obra Y Pablo dice en Romanos capítulo 15 versículo 4 que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las escrituras tengamos esperanza Mis hermanos la Biblia no es un mero recuento de las palabras que Dios habló para un pasado distante No la palabra de Dios es viva la palabra de Dios es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo Mis hermanos este libro está vivo y su vida la vida de este libro palpita en cada una de sus páginas desde Génesis hasta Apocalipsis Porque toda la escritura es inspirada por Dios y este libro en particular que vamos a comenzar a exponer en el día de hoy Es de suprema importancia para el pueblo de Dios de todas las edades de todas las épocas Porque este libro mis hermanos es un llamado que vino de parte de Dios directamente de Dios Un llamado a sacudirnos de la apatía espiritual Un llamado a trabajar con esperanza con energía para la expansión del reino de Dios Y es mi anhelo y oración y yo sé que ha sido la oración de muchos de ustedes aquí en la iglesia Pero es nuestro anhelo y oración que Dios use esta serie de mensajes para avivar nuestras almas Mis hermanos que Dios obre entre nosotros que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros En estos próximos domingos a través de estas palabras que el mismo Espíritu inspiró hace cientos de años atrás Pero que siguen tan vivas y tan eficaces como el primer día que Ajeo las habló Pero antes de pasar a considerar el contenido de este libro Veamos en primer lugar su contexto histórico Algo que podemos decir de prácticamente todos los libros de la Biblia Tal vez con la excepción del libro de proverbios o de cantar de los cantares Es que necesitamos un contexto, el contexto histórico para poder entender Que fue lo que Dios habló hace cientos de años atrás Para entonces poder entender que es lo que nos está hablando a nosotros en el día de hoy Ajeo es uno de los profetas que ministró a la nación de Israel luego del exilio babilónico Pastor y que es eso Veo que hay muchas visitas aquí Déjenme explicar un poco de que se trata esto Dios había estado llamando a su pueblo a que se arrepintieran de sus pecados A que se volvieran a él a través de todos sus profetas Pero ellos decidieron cerrar su corazón a la voz de Dios Hasta que fue demasiado tarde En el año 586 antes de Cristo Nabucodonosor, rey de Babilonia Destruyó la ciudad de Jerusalén Arrasó con el templo Y una gran cantidad de judíos Fueron deportados Fueron al exilio en Babilonia Que era la potencia militar de aquellos días Pero durante todos los años que duró ese cautiverio 70 años Dios mantuvo viva la esperanza del pueblo Anunciando a través de los profetas que regresarían del exilio Y que volverían a construir la ciudad y el templo Finalmente Dios cumplió su promesa cuando Ciro el grande rey de Persia Emitió un decreto en el año 538 antes de Cristo Permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén Y reconstruyeran el templo Y de esa manera aunque probablemente Ciro no lo sabía Él estaba cumpliendo lo que Isaías había profetizado unos 300 años antes Donde no solamente decía que un persa Un rey persa iba a emitir este decreto Sino que Isaías menciona a Ciro por nombre Al año siguiente En el año 537 antes de Cristo Unos 50 mil judíos regresaron a Jerusalén Liderados por Zorobabel Que era un descendiente de David Y de hecho si leen en Mateo 1 se van a dar cuenta Que es uno de los nombres que aparecen en la genealogía de Jesús Y por Josué el sumo sacerdote Tan pronto regresaron a Jerusalén Dice en Esdras capítulo 3 versículo 3 Que repararon el altar para poder llevar a cabo los sacrificios Y en la primavera del siguiente año Ya habían puesto los cimientos para reedificar el templo Así que todo parecía estar marchando bien Hasta que algunas tribus vecinas Comenzaron a oponerse a la reconstrucción Especialmente los samaritanos Para colmo de males El rey Ciro murió en batalla Y su sucesor El rey Azuero Comenzó a recibir presión Para que detuviera Ese proyecto de reconstrucción Obviamente mis hermanos Todo esto causó un gran desánimo En los israelitas Hasta que la reconstrucción Se detuvo por completo Y poco a poco Estos judíos que regresaron del exilio Se fueron acostumbrando A celebrar sus sacrificios En las ruinas del templo Mientras se involucraban de lleno En sus propios negocios En sus propios asuntos Esa lamentable situación Se mantuvo así por 17 años Hasta que Dios Levantó a dos de sus profetas Ajeo Y Zacarías Para mover al pueblo A retomar la tarea Para la cual habían regresado Del exilio Es en ese contexto Que Ajeo Pronuncia Cuatro mensajes De parte del Señor Que son los que encontramos En el libro Del profeta Ajeo Estos mensajes Fueron pronunciados En un periodo De cuatro meses En el año 520 Antes de Cristo Y es increíble Porque Ajeo Es cuidadoso En fechar Cada uno de estos mensajes Y el domingo que viene Vamos a ver por qué Pero estos cuatro mensajes Obviamente Haciendo una equivalencia Con nuestras fechas actuales El profeta Ajeo Predicó su primer sermón El 29 de agosto El segundo El 21 de septiembre El tercero El 17 de octubre Y el cuarto El 18 de diciembre Así que fue Un ministerio Muy breve Pero que tuvo Enormes repercusiones En la historia De Israel En particular Como vamos a ver En estos cinco mensajes Y en la historia De la redención En general Dios Estaba despertando A su pueblo De su apatía espiritual Por medio De su palabra Mis hermanos La palabra de Dios Juega un papel Juega un papel Protagónico En el libro De Ajeo Tanto así Que en estos 38 versículos Del libro 15 en el primero 23 En el capítulo Segundo Ajeo menciona 23 veces Expresiones como estas Vino la palabra Vino la palabra del Señor Así dice El Señor De los ejércitos Declara El Señor Dice el Señor O Ajeo Mensajero Del Señor Mis hermanos No es la opinión De Ajeo La que encontramos En este libro Es Dios Mismo El que se está Acercando A su pueblo Por medio De su palabra Para despertar Sus corazones Y traerlos De vuelta Hacia Él Lo mismo Que hace Dios Cada domingo Cuando su pueblo Se congrega Para adorarle Dios se hace Presente en medio Nuestro A través de su palabra Dios Obra En nuestros corazones A través de su palabra Dios convierte A los incrédulos A través de su palabra Dios Santifica Y despierta A los creyentes A través de su palabra Él mismo Ha dicho Por medio De Isaías Que la palabra Que sale De su boca No volverá A él Vacía Sino que hará Lo que yo quiero Dice Dios Y será prosperada En aquello Para que la envié Mis hermanos Mientras la palabra Del Señor Sea fielmente Predicada En una iglesia El Espíritu Santo La va a usar Para salvar A los pecadores Para santificar A los creyentes De manera Mi amado hermano Que si tú has estado Pasando por un tiempo De sequía espiritual Hay esperanza Para ti Óyeme Tal vez tú viniste Hoy en la mañana A la iglesia Con un corazón Frío Como un hielo Y mientras Cantábamos Tu mente Estaba en otra cosa Pero hay esperanza Para ti Tú eres creyente Hay esperanza Para ti Siempre Que te expongas A la palabra De Dios Y le creas A Dios Que habla Por su palabra Eso fue lo que sucedió En los días De Ajeo No quiero adelantarme Pero lean conmigo Los versículos 13 al 15 Que pasó Cuando Ajeo Comenzó a predicar Dice En el versículo 13 Del capítulo 1 Entonces Ajeo Mensajero Del Señor Por mandato Del Señor Ven el énfasis Habló al pueblo Diciendo Yo estoy con vosotros Declara el Señor Y despertó El Señor El espíritu De Zorobabel Hijo de Salatiel Gobernador De Judá Y el espíritu Del sumo sacerdote Josué Hijo de Josadac Y el espíritu De todo el remanente Del pueblo Y vinieron Y comenzaron La obra En la casa Del Señor De los ejércitos Su Dios El día 24 Del mes Sexto En el año Segundo Del rey Darío Cuando fue que Ajeo Comenzó a predicar El día Primero Del mes Sexto Y cuando fue Que retomaron La labor De reconstrucción El día 24 De ese mismo mes ¿Cuántos años Tenían ellos Con la labor Detenida? 17 años Y en 23 días La palabra De Dios Transformó Esa nación Lo que no hicieron En 17 años Comenzaron a hacerlo En 23 días ¿Saben por qué? Porque vino La palabra Del Señor Por medio Del profeta Ajeo Esta palabra Es viva Y eficaz Mis hermanos Nunca permitamos Y ahora estoy pensando En los más jóvenes De esta iglesia De hecho En los más jóvenes 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 En los más Jovencitos Cuando ustedes Crezcan Y sean miembros De esta iglesia Y ya ninguno De nosotros Estemos aquí Nunca permitan Que sustituyamos La palabra De Dios Predicada Desde este púlpito Para hacer cosas Más entretenidas Para hacer cosas Más llamativas Porque sólo La palabra De Dios Es viva Y eficaz Nunca Permitamos Que la palabra De Dios Deje de ser Central en esta iglesia Porque sólo El Espíritu Santo Puede traer Un verdadero Avivamiento En medio Del pueblo De Dios Y él lleva A cabo Esa obra Por medio De la palabra Que él mismo Inspiró Su palabra Y cuál es el contenido De estos mensajes Que Ajeo Predicó A la nación De Israel Por mandato De Dios Bueno eso nos lleva A nuestro segundo Encabezado Ya vimos el contexto Histórico Del libro Veamos ahora En segundo lugar Su tema Principal Y ahora yo quiero Que leamos de nuevo No solamente El versículo Dos Sino que Vayamos Hace el cuatro Para poder Tomar el contexto Aunque Los versículos Tres y cuatro Lo veremos El domingo Que viene Así dice El Señor De los ejércitos Este pueblo Dice No ha llegado El tiempo El tiempo Adecuado El tiempo Oportuno El tiempo De que la casa Del Señor Sea redificada Entonces vino La palabra Del Señor Por medio Del profeta Ajeo Diciendo Es acaso Tiempo Para que Vosotros Habitéis En vuestras Casas Artesonadas Mientras Esta casa Está Desolada El contraste Sus casas Están muy Bonitas Pero mi Templo Sigue en ruinas Mis hermanos El mensaje El mensaje de Ajeo No es nada Complicado Ustedes Están más Preocupados Por sus Casas Que por la Mía Es más Que evidente Les dice Dios Que mi Templo No es una Prioridad Para ustedes Sus Prioridades Están Trastocadas Es un mensaje Bastante Claro Lo que puede Que no sea Tan obvio Para algunos Es la Importancia Que tenía El Templo Para el Pueblo De Israel En el Antiguo Pacto Mis hermanos No se Confundan Pensando Que lo que Le preocupaba A Dios Es que no Le construyeran Un edificio Un monumento Lo que Está detrás De esta Amonestación De Ajeo Es algo Mucho Más Profundo Tanto El tabernáculo Durante El éxodo Y por Muchos Años En la Historia De Israel Como luego El templo En el Tiempo De Salomón Eran Los lugares Donde Dios Manifestaba Su Gloria Donde Dios Manifestaba Su presencia Especial En Medio De Su Pueblo En Ambos Lugares Dios Recreaba En Cierto Modo Lo que Adán Y Eva Perdieron En el Paraíso Por Causa Del Pecado Esa Relación De Deleitosa Comunión Con el Dios Vivo Y Verdadero De hecho Algunos Se Preguntan Por qué Se dan Tantos Detalles De la Construcción Del Tabernáculo O De la Construcción Del Templo Si Ustedes Leen Con Cuidado Esos Pasajes Van A Encontrar Bueyes Un Mar De Bronce Palmeras Esculpidas Granadas Y Uno se Pregunta Y Todo eso Para qué Servía Para Recordarle Al Pueblo De Israel El Huerto Que Ellos Habían Perdido El Paraíso Perdido Para Para Recordarles El Jardín Del Edén Mis Hermanos Me Encanta Como Dios Describe En el Libro De Éxodo Al Principio Que Fue Lo Que Sucedió Cuando Él Los Rescató De Esclavitud En Egipto Oigan Lo Que Dice En Éxodo 19 4 Vosotros Habéis Visto Lo Que He 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 Egipcios Y Como Os He Tomado Sobre Alas De Águila Y Os He Traído A Mí Os He Traído A Mí Ustedes Escucharon Eso Con El Mismo Cuidado Con El Que Las Águilas Enseñaban A Volar A Sus Polluelos Dios Había Tomado A Su Pueblo Con Ese Mismo Tierno Cuidado Para Traerlos Hacia Él No Para Traerlos A Una Tierra En Medio Oriente Y Claro Que Canaán Está Incluido En La Promesa Pero Ese No Es El Punto Yo Los Tomé Como Con Alas De Águila Para Traerlos Hacia Mí Mis Hermanos A Final De Cuentas La Gran Bendición Que Dios Le dio A Israel En Los Días De Moisés No Fue Librarlos De Esclavitud En Egipto La Gran Bendición Fue La Bendita Posibilidad De Volver A Tener Comunión Con Él De Tener Comunión Con Él Mis Hermanos Desde Eso Que Se Trata La Redención Dios Nos 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 Libertar De Esclavitud Del Pecado Para Que Seamos Suyos Para Que Podamos Estar Con Él En Una Deleitosa Relación De Amor Y Adoración Y lo Mismo Vemos En La Construcción Del Templo De Salomón Cuando Salomón Ora Al Señor Y Dedica El Templo Dice En Primera De Reyes 9 3 Yo He Oído Tu Oración Le Dice Dios Y Tu Ruego Que Has Hecho En Mi Presencia Yo He Santificado Esta Casa Que Tú Has Edificado Para Poner Mi Nombre En Ella Para Siempre Y En Ella Estarán Mis Ojos Y Mi Corazón Todos Los Días Wow Dios Le Está Diciendo Ese Templo De Piedra Yo Lo Convertí En Un Santuario Para Mí Mi Nombre Estará Allí Mi Corazón Estará Allí Mis Ojos Estarán Allí Cuando Ustedes Oren Aquí Yo Los Voy A Escuchar Como Si Ustedes Estuvieran Orando En El Mismo Cielo Es Por Eso Mis Hermanos Que la Destrucción Del Templo Durante La Invasión Babilónica Fue Un Verdadero Desastre Para La Nación De Israel Ese Dios Que había Hecho Un pacto Con Ellos Que Les Había Prometido Que Ellos Serían Su Pueblo Y Que Él Su Dios Los Estaba Privando De Su Mayor Bendición De Su Más Preciado Tesoro Su Propia Presencia En Medio De Ellos De Nada Servía Que Ciro Emitiera Un Decreto Para Que Los Judíos Regresaran A Su Tierra Si Ellos No Podían Disfrutar De La Presencia De Dios Si hay Algo Claro En El Libro De Esdras Que Es Donde Se Narra El Retorno De Los Judíos A Jerusalén Es Que Eso No Había Sucedido Primariamente Por Voluntad De Ciro Fue Por La Voluntad De Dios De De Si Quieren Entender Ageo Y Zacarías Tienen Que Leer El Libro De Esdras Y Escuchen Ahora Como Comienza El Libro De Esdras En El Primer Año De Ciro Rey De Persia Para Que Se Cumpliera La Palabra Del Señor Por Boca De Jeremías El Señor Movió El Espíritu De Ciro Rey De Persia Y Este Hizo Proclamar Por Todo Su Reino Y También Por Escrito Diciendo Así Dice Ciro Rey De Persia El Señor El Dios De Los Cielos Me Ha Dado Todos Los Reinos De La Tierra Y Él Me Ha Designado Para Que Le Edifique Una Casa En Jerusalén Que Está En Judá El Que De Entre Vosotros Pertenezca A Ese Pueblo Sea Su Dios Con Él Que Suba Jerusalén Que Está En Judá Y Edifique La Casa Del Señor Dios De Israel Él Es El Dios Que Está En Jerusalén Mis Hermanos No Era Para Complacer A Ciro Que Ellos Debían Reconstruir El Templo Ellos Debían Hacerlo Porque Esa Era La Voluntad Expresa De Dios Y Era La Voluntad Expresa De Dios Porque Él Quería Que Volvieran A Disfrutarlo A Él Su Presencia Por Eso Era Tan Grave Esa Apatía De Israel En Los Días De Ajeo Ellos Están Manteniendo En Poco La Gloria De Dios Ellos Están Manteniendo En Poco La Presencia De Dios En Medio De Ellos Mis hermanos Es Impresionante Pensar Que El Dios Del Universo Quiero Tener Relación Con Nosotros Dios Quiere Tener Comunión Con Nosotros Entrar En Una Relación De Pacto Con Nosotros Para Ser Nuestro Dios Y es Una Verdadera Tragedia Que Caigamos En Tal Apatía Que Eso Deje De Sorprendernos Déjame Ver Como Yo Te Lo Pongo Yo Le Pedí Al Señor Esta Mañana Por Favor Dame Palabra Hermanos El Rey De Los Reyes El Señor De Los Señores El Creador De Las Galaxias El Que Gobierna Todas Las Cosas Con La Palabra De Su Poder El Dios De Toda Gloria El Dios Inmenso El Dios Todopoderoso Perfecto En Justicia Perfecto En Santidad El Dios Omnipresente El Dios Omnipotente El Dios Omnisciente Hizo Un Pacto Con Nos Para Ser Nuestro Dios Y Para Que Nos Seamos Su Pueblo Quien Entiende Eso De De hecho Es Interesante Notar Que El Nombre De Yahvé O Jehová O Como Lo Traduce La Biblia De Las Américas Señor Ustedes Van A Dar Cuenta Que Es Yahvé Porque En La Biblia De Las Américas Tiene Todas Las Letras En Mayúscula Ese Nombre Aparece Treinta Y Dos Veces En Los Treinta Y Versículos De Ajeo El Dios Del Pacto Yahvé Treinta Y Dos Veces En Treinta Y O Versículos Dios Se Refiere A Sí Mismo Como Yahvé Jehová Yo Soy El Dios Del Pacto Mis Hermanos El Énfasis Es Evidente El Dios Del Pacto Ha Dejado De Ser Vuestra Prioridad Es Lo Que A EO Les Está Diciendo Y Cuando Eso Sucede Hacemos Un Terrible Intercambio Sustituimos Al Creador Por Las Criaturas Me Llamó Poderosamente La Atención Esta Semana Estaba Leyendo Otra Cosa Y Me Topé Con Esta Descripción De Cuál Es El Proceso Que Ocurre Dentro De Nosotros Cuando Somos Tentados Escuchen Esto Con Irresistible Poder Dice Este Autor El Deseo Se Apodera De La Carne No Importa Si Se Trata Del Deseo Sexual O De Por Por Poder O Codicia Por El Dinero El Punto Es Que El Gozo En Dios Se Extingue En Nosotros Y Buscamos Todo Nuestro Gozo En La Criatura Y Ahora Escuchen En En Ese Momento Dios Es Completamente Irreal Para Nosotros Pierde Toda Realidad Y Solo El Deseo Por La Criatura Es Real Satanás No Nos Llena De Odio Hacia Dios Sino De Olvido De Dios Vieron Eso Dios Se Vuelve Irreal Comienza A ser Un Concepto Teológico Pero Deja De Ser Una Persona Con La Que Nosotros Podemos Tener Relación Eso Era Lo Que Estaba Sucediendo Con Estos Israelitas En Los Días De Ageo Ellos Estaban Tan Inmersos En Su Propio Mundo Que No Tenían Tiempo Ni Recursos Ni Energías Para Ocuparse De Su Relación Personal Con Dios Cada Vez Que Piensen En El Templo No Olviden De Que Se Trata El Templo No Tenemos Tiempo Para Estar Con Dios No Tenemos Tiempo Para Buscar Su Gloria No Tenemos Tiempo Para La Expansión De Su Reino Y Por Supuesto Ellos Tenían Una Buena Escusa Este Pueblo Dice Y Dios Lo había Oído No Ha Llegado El Tiempo Y Obviamente Es el Tiempo Oportuno El Tiempo Adecuado Tenían Una Buena Excusa No No Es el Momento Más Oportuno Es Impresionante Verdad Hermanos Como El Pecado Que Mora En Nosotros Nos Mueve A Convencernos De Que Nosotros Tenemos Una Buena Razón Para No Obedecer A Dios El Pecado Nos Engaña Nos Seduce El Pecado Es Una Es 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 Al Final De Cuentas No 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 Es El Momento Oportuno Para Yo Levantarme Temprano A Buscar Al Señor En Su Palabra Por Medio De La Oración No No Es El Momento Oportuno Para Venir A Congregarme Con El Pueblo De Dios En el Día del Señor No Se Dejen De Congregar Como Algunos Tienen Por No Es Que Este no es el momento No 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 Es De Otros Creyentes No No Es El Momento Oportuno Para Ser Generoso En Mis Ofrendas Para Que La Obra De Dios Se Sigue Expandiendo Nunca Es El Momento Oportuno Pero Dios Que Nos Conoce Infinitamente Mejor Que Lo Que Nos Conocemos A Nosotros Mismos Y Que Nos Ama Tiernamente Nos Llama Recapacitar Reflexiona Mi Hijo Miren Déjeme Decirle Algo Antemano Dios No Necesita Nuestros Dones Dios No Necesita Nuestro Dinero Dios No Necesita Nuestro Tiempo Dios No Necesita Nada De Nosotros Cuando Él Nos Llama A Venir A Él Cuando Él Nos Llama A Servirle Cuando Él Nos Llama A Congregarnos Es Para Tú Bien El Mío No Para Él Él No Nos Necesita No Te Necesita Ni A Mí Tampoco Pero Él Nos Ama Y Él Dice Dios Mío Yo No Quiero Que Tú Hagas Ese Terrible Intercambio De De Dejarme A Mí Que Soy El Más Glorioso De Todos Los Seres Para Adorar Mis Criaturas Porque Al final De Cuenta Ese Trastueque De Prioridad No Es Más Que Idolatría Y La Idolatría Es Destructiva Noten Como Dios Constantemente Llama La Nación A Reflexionar Versículo Cinco Ahora Pues Así Dice Señor De Los Ejercitos Considerad Bien Vuestros Caminos Versículo Siete Así Dice El Señor De Los Ejercitos Considerad Bien Vuestros Caminos Capítulo Dos Versículo Quince Ahora Pues Considerad Bien Esto De Hoy En Adelante Versículo Dieciocho Pero Considerad Bien Esto Desde Hoy En Adelante Consideren Consideren Reflexionen Ahora Mis hermanos Saben Todavía Lo Que Es Más Sorprendente De Esta Historia Que Está Detrás Del Libro De Ajeo Que Apenas Unos Dieciocho Años Antes Estos Israelitas Estaban Apasionadamente Comprometidos Con Dios Y Esto Si Que Es Una Advertencia Para Todos Nosotros Tú Puedes Estar Hoy Ardiendo Como Un Querubín Y Si Descuidas Tu Vida Espiritual Tu Relación Con El Señor Tu Día A Día Con Él Vas A Terminar Apagado Mis Hermanos Cuando Cuando Ciro El Persa Emitió Su Decreto Un Montón De Judíos Decidieron Quedarse En Babilonia En Persia Porque Se Habían Acomodado Allí Pero Estos 50 Mil Decidieron Regresar Y Uno Le Rápidamente Que Volvieron Recorrieron Nada Más Y Nada Menos Que Mil Kilómetros Más O Menos En Los Caminos De Aquellos Días Estos Hombres Y Mujeres Querían Hacer La Voluntad De Dios Mis Hermanos Este No Era Un Viaje Fácil Estos Hombres Y Mujeres Tomaron La Decisión De 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 Sentada En Babilonia Para Irse A Vivir A Una Ciudad Que Estaba Destruida Ellos Estaban Bien Algunos Estaban Bien En Babilonia Pero Estos Hermanos Estos Judíos Perdón Decidieron Salir A pesar De Todos Los Inconvenientes Todos Los Peligros De Un Viaje Así Ellos Querían Hacer La Voluntad De Dios Dicen El Libro De Esdras Que Lo Primero Que Hicieron Al Llegar A Jerusalén Fue Tomar Una Ofrenda Voluntaria Para La Reconstrucción Del Templo 61 Mil Dragmas De Oro 5 Mil Minas De Plata Y 100 Túnicas Sacerdotales Dicen Esdras Capítulo 2 Versículo 69 Si eso No Te Sorprende Mucho Déjame Ponerte En el Lenguaje Actual 50 Mil Judíos Acaban De Llegar Un Viaje De Mil Kilómetros Y Lo Primero Que Hacen Es Recoger Una Pequeña Ofrenda 13 Mil Doscientas Onzas De Oro Que Al Precio Actual Son Más O Menos 24 Millones De Dólares Estos 50 Mil Judíos Ofrendaron 24 Millones De Dólares Para La Reconstrucción Del Templo Y Tres Toneladas De Plata Y Un montón De Túnica Para Los Sacerdotes En Ese Momento La Gloria De Dios Estaba Por Encima De Sus Propios Intereses Pero Algo Pasó En Esos 18 Años Que Apagó El Fuego De Su Pasión Por Dios Ya Ellos No Podían Decir Como Isaías En El Capítulo 26 Versículo 8 Tu Nombre Y Tu Memoria Son El Anhelo De Mi Alma Tú Puedes Decir Eso Señor Tu Nombre Y Tu Memoria Son El Anhelo De Mi Alma Ustedes Se dan Cuenta Mis Hermanos Que No Se Trataba De Un Edificio Estos Judíos Tenían Sus Prioridades Invertidas Porque Ellos Habían Olvidado Su Identidad Como Pueblo Del Pacto Ellos Ellos Se Habían Olvidado De Que Eran El Pueblo Escogido De Dios Se Habían Olvidado De La Redención Se Habían Olvidado De La Gloria De Dios Y Del Lugar Que Ellos Estaban Llamados A Jugar Dentro De Todo El Plan De Redención Revelado En El Antiguo Testamento Más Adelante Vamos A Llegar Si El Señor Lo Permite Y Cristo No Ha Venido Antes Al Capítulo 2 Versículo 9 Y Yo No Puedo Ahora Ampliar Ese Texto Pero Permítanme Hacer Un Breve Comentario Y Así Poder Ayudarlos A Conectar El Pasado Con El Presente Dicen Ageo Capítulo 2 Versículo 9 La Gloria Postrera De Esta Casa Será Mayor Que La Primera Dice El Señor De Los Ejércitos Y En Este Lugar Daré Paz Declara El Señor De Los Ejércitos Cuando Se Cumplió Esa Profecía Bueno Se Estado Cumpliendo Por Lo Menos En Tres Etapas En Primer Lugar Esta Profecía Se Cumplió Cuando Dios El Hijo Se Hizo Hombre En La Persona De Jesús Ustedes Recuerdan Lo Que El Señor Le Dijo A Los Judíos Luego De La Primera Limpieza Del Templo En Juan Capítulo 2 En El Versículo 19 Destruid Este Templo Y En Tres Días Lo Levantaré Y Ellos Dijeron Pero Oye 40 Años Se Han Empleado Para Poder Construir El Templo De Herodes En Este Caso Y Tú Dices Que En Tres Días Lo Vas A Levantar Lo Vas A Redificar Pero Juan Hace El Comentario Editorial Pero Él Se Refería Al Templo De Su Cuerpo El Templo De Su Cuerpo En Una Ocasión Cristo Le dijo A los Judíos Saben Que Uno Mayor Que El Templo Está Aquí Que Dice El Evangelio De Juan En El Capítulo 1 En El principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y Tabernaculizó Entre Nosotros Dice El Texto Griego Literalmente Cristo Puso Su Tienda Tabernáculo En Medio Nuestro Y Vimos Su Gloria Gloria Como Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y De Verdad Mis Hermanos Cristo Es El Templo Cristo Es La Personificación De La Gloria De Dios Cristo Es El Lugar Donde Hoy Podemos Encontrarnos Con Dios Cristo Es El Templo Que Dice La Gloria Postrera De Esta Casa Será Mayor Porque No Hay Nadie Más Glorioso Que Nuestro Jesús Pero Eso No Se Queda Ahí Recuerden Que Nosotros Estamos Unidos A Él Y Como Estamos Unidos Con Cristo Nosotros La Iglesia Somos El Templo Espiritual En El Que Él Manifiesta Su Gloria Pablo Pablo Dice En Primera Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Que La Iglesia Es La Casa De Dios Y En Efesios Capítulo 2 Versículo 20 Dice Que Los Creyentes Estamos Siendo Edificados Sobre El Fundamento De Los Apóstoles Y Profetas Siendo La Principal Piedra Del Ángulo Jesucristo Mismo Para Ser Un Templo Santo En El Señor Cada Uno De Nosotros Individualmente Es Dice Pablo En Primera Corintios Capítulo 6 Versículo 19 Pero Cuando Nos Congregamos Todos Juntos En El Día Del Señor Manifestamos Visiblemente Esa Realidad De Ser La Morada De Dios Por Medio De Su Espíritu Este Es El Templo De Dios No Parece Tan Extraordinario Sabe Por qué Porque No Estamos Viendo A Cada Creyente Con Los Ojos De La Fe Que Cada Creyente Es Un Minitemplo Del Espíritu Santo Donde Mora El Espíritu De Dios Y Una Piedra Viva De Este Templo Es Por Eso Cuando Pablo Concluye El Capítulo 3 De La Carta A Los Efesios Termina Con Esta Doxología Y Aquel Que Es Poderoso Para Hacer Todas Las Cosas Mucho Más Abundantemente De Lo Que Pedimos O Entendemos Según El Poder Que Actúa En Nosotros A Él Sea Gloria En La Iglesia En Cristo Jesús Por Todas Las Edades Por Los Siglos De Los Siglos Amén Aquí Está La Gloria De Dios Porque Aquí Están Los Redimidos Del Cordero Comprados Con La Sangre De Cristo Pero Esta Profecía De Ajeo Tendrá Su Cumplimiento Final En Los Cielos Nuevos Y La Nueva Tierra Cuando El Mundo Entero Será Un Gran Su Antuario En El Que La Iglesia Ya Glorificada Disfrutará De Una Deleitosa Y Perfecta Comunión Con Dios Por Los Siglos De Los Siglos Como Dice En Apocalipsis Capítulos 21 Y 22 Es Por Eso Que La Nueva Jerusalén Tiene Forma De Cubo Y Algunos Imaginan Ya Porque Leen Apocalipsis Con Una Literalidad Que No Les Permite Ver Lo Que Juan Está Diciendo Vamos A Vivir En Una Forma En Una Ciudad En Forma Cúbica Por Supuesto Que No Mis Hermanos Que Tenía Forma De Cubo En El Antiguo Testamento El Lugar Santísimo Nosotros Habitaremos En El Lugar Santísimo En La Misma Presencia De Dios Por Los Siglos De Los Siglos Es Por Eso Que No Habrá Templo En La Nueva Jerusalén Porque Ya No Lo Necesitaremos Más Ese es El Clímax De La Historia Redentora Y Mis Hermanos Ese es El Anhelo Que Debe Dominar Nuestros Corazones Porque Para Eso Fuimos Salvados Jesús No Dio Su Vida En El Calvario Simplemente Para Que Vayamos Al Cielo O Para Que Tengamos Una Vida Que No Termina Nunca Tenemos Vida Eterna Entonces Es Una Vida Interminable No Digo Si Lo Es Pero Ese No Es El Punto Y Esta Es La Vida Eterna El Que Que Te Conozcan A Ti El Único Dios Verdadero Y A Jesucristo A Quien Has Enviado Cristo No Define La Vida Eterna En Relación De Tiempo La Define En Términos De Comunión El El Derramo Su Sangre En La Cruz Para Que Podamos Conocer Al Dios Vivo Y Verdadero Para Volver A Disfrutar De Una Deleitosa Comunión Con El Eso Es Estar Verdaderamente Vivos Más Adelante Nosotros Veremos Lo Que Implica Tener A Dios Como Prioridad Ocupándonos De Su Casa Porque Muchos Predican Del Libro De Ajeo Solamente Para Decir A La Iglesia Ofrenden Para Construir El Edificio Bueno Eso Es Parte Pero No es El Asunto No 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 La La Casa De Dios Y Ocuparnos De La Casa De Dios No Es Primariamente Ocuparnos De Este Edificio De Varilla Y Cemento Es Ocuparnos De Las Piedras Vivas Que Conforman Ese Templo Que Se Llama La Iglesia Pero Eso Lo Veremos En Otro Mensaje Mi Llamado En El Día De Hoy Es El Mismo Que Hizo A Geo Hace Cientos De Años Consideren Consideren Recapaciten Mi Hermano Mi Hermana Que Tan Real Que Tan Valioso Que Tan Precioso Que Tan Adorable Que Tan Glorioso Sigue Siendo Dios Para Ti Hoy Todavía Nos Asombra El Hecho De Que Dios Nos Haya Escogido Para Hacer De Nosotros Su Templo No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero luego Cristo le dice en el versículo 23, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Miren no se preocupen en lo que ustedes llegan a aquellas moradas, saben lo que yo voy a hacer, yo voy a traer la morada a sus corazones. ¿Te asombra eso? Cristo vive en ti por su Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Mis hermanos con cuanta expectativa nosotros venimos cada domingo a congregarnos como iglesia para disfrutar de su presencia especial al escuchar su palabra. ¿No nos emociona todavía la realidad de que por medio de Cristo hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido adoptados en la familia de la fe para que ahora Dios pueda ser nuestro padre? ¿Te emociona eso? Que tú dices Señor y ahí está Dios el Padre escuchándote. ¿Sigue siendo su palabra más dulce que la miel y más preciosa que el oro? Miren mis hermanos nunca se acerquen a la lectura de la Biblia con ese espíritu legalista de tengo que leer la Biblia porque ese es mi deber. No yo quiero leer la Biblia porque aquí están las promesas de Dios, yo quiero leer la Biblia porque quiero entender mejor quién es Cristo, yo quiero leer la Biblia porque aquí es donde se revela el diamante del Evangelio, yo quiero leer la Biblia porque de lo contrario yo no puedo tener comunión con mi Padre. ¡Suscríbete al canal! Es a través de este libro Mi hermano si al oír estas cosas Te das cuenta que estas atravesando Por un tiempo de sequía espiritual Que has estado viviendo en automático Que has estado tan distraído Con las pequeñas cosas de tu pequeño reino Que estas gloriosas verdades tan extraordinarias Se han vuelto triviales para ti No te quedes ahí No te quedes ahí postrado Recordando con nostalgia Ese fuego que ya no está Wow yo me acuerdo Cuando yo era recién convertido No te quedes en ese mundo de nostalgia Cristo ha prometido a los suyos Que el no quebrará la caña cascada Y él no va a pagar el Pablo que humea Aunque sea una llamita Él vino a darnos vida y vida En abundancia Mi hermano, mi hermana Pídele ahora en oración Al Señor que vuelva a encender La llama de la pasión por Él Pídeselo Apropiate de las palabras con las que Pablo ora Por la iglesia en Éfeso Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza A la que Él los ha llamado Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia En los santos Y parece que Pablo no encuentra las palabras apropiadas Y cuál la super eminente grandeza de su poder Para con nosotros los que creemos Según la operación del poder de su fuerza La cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Órale a Dios que te abra los ojos Para que tú entiendas De una vez por todas Que el mismo poder El mismo poder Que obró en Cristo Para resucitarlo de los muertos Es el mismo poder que obró en ti Para darte vida Para regenerarte Para que tú pudieras creer Órale a Dios Oh Señor abre mis ojos De modo que puedas volver Volver a gozarte una vez más En el perdón de tus pecados Que puedas volver a gozarte En el don de la vida eterna Que puedas volver a gozarte En el hecho de que Cristo es tu salvador Que puedas volver a gozarte En el hecho de que Dios es tu padre Como si te acabaras de enterar De todo eso Y si tú estás aquí sin Cristo En esta mañana Mi amigo no desprecies La invitación que Dios te hace hoy Por medio del Evangelio De venir a ser uno de los suyos A través de Jesucristo Él murió en la cruz Para que pecadores como tú Y como yo Podamos ser salvos en Él Mi amigo La muerte de Cristo en la cruz Es una evidencia contundente De nuestra pecaminosidad De nuestra perdición Él tuvo que venir a salvarnos Porque estábamos perdidos Y porque sólo Él El Dios encarnado Podía pagar nuestra deuda Con la justicia infinita de Dios Arrepiéntete de tus pecados Arrepiéntete de tus pecados Y ven a Cristo Descansando únicamente en su justicia Y en el precio que Él pagó Al morir por pecadores Y sabes que Dios te concederá En este mismo instante El perdón de todos tus pecados Y el don de la vida eterna Para que a partir de hoy Y para siempre Puedas disfrutar De la bendita bendición De que el Dios vivo y verdadero Venga a ser tu Dios Que Dios Que Dios